¡Holís! Hoy vamos a estar escuchando el álbum de Taylor ¿Esto lo puedo mover en vivo y en directo? En vivo y en directo, sí Andaré Mecha Tiene que escabearse Hacía ante a Sasha que para mí está re lana del rey Es lo que pensé esta mañana Cuando me escuché esta Somos novios Que bien que canta el petero de un pos malón Que hay muchas de las canciones del álbum que son sobre Matt y Healy Ah, mirá ¿Lo tenés? Sí, 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 el que después O sea, apenas corta está con ese boludo Sí Y después sale este álbum En realidad el álbum este se filtró hace dos días Mirá Digo, ahí está en realidad ya lo había escuchado Yo anoche, estuve en Twitter Me habré dormido, no sé, a las 10, 11 Y ya sabía de que trataban un montón de las canciones Había leído un par de letras Pero no habías escuchado nada No, y no se sabía si era posta o no Que se habían filtrado o si eran tipo inteligencia artificial O sea, pensaban que era IA porque era una verga Porque no era verga Y al final no era IA No era IA IA ¿Verdad? De letras Bueno Acá en Clara Bow terminaría el primero Y todos estos son los otros ¿Cómo sabés eso? Porque está el otro que solo las primeras Porque en realidad ella al principio sacó el primero el primero y el otro te lo sabí como a las 2 de la mañana 3 de la mañana la gente se fue a dormir y se levantó con la noticia que había otro uy este me encanta este me encanta lo escuché como 50 veces hoy habla de la gente con síndrome de Down? no me encanta bueno hasta ahora me gusta mucho más que Midnight si, Midnight no me gustó nada no se porque no te gustan Midnight no, cual es el disco que menos te gusta? y el que menos escucho es Folklore me parece este video te lo van a bajar al toque al toque dale Youtube no te pongas la gorra la gorra me da mucha pajarita en este video porque va a ser re largo un video de 6 horas de un primer plano de nosotros comiendo ah y no hablando o hablando con comida en la boca yo creo que es gracioso igual y va a estar silenciado y va a estar silenciado claro lo podes cambiar por alguno de los redondos o algo asi el lado de los cines ya mismo si no tiene el copyright ah bien ahora ah te acuerdas de que dice mi castle trumbled overnight mi castle trumbled overnight no? bueno, ya es porque es una canción que ella escribe apenas empieza a salir con show todavía no son novios y esta es So Long London que cuando decís So Long es como chau hasta nunca nos vemos entonces como que empiezan iguales porque una es como el inicio y otra es como el cierre puede ser puede ser parece renojada cantando eso para mi parece mas madura pero esta digo pero esta digo yo la siento igual a las otras si bueno esto supuestamente es tipo sobre Matti Healy y bardeando a las fans por bardear a Matti Healy cuanto tiempo salio con este pelotudo? osea no se lo puedo ni mostrar a los viejos es mentira esta mintiendo bien, esto ya de aca en adelante no escuché ninguno este no lo escuché, ves que ahi hay uno que se llama Florida Florida este parece que va a ser re aburrido yo estaba ahi hablando de la iconicidad la portada esa que esta ahi parece esta en pelota no es icónica no? yo siento que no es que se esta tapando mucho la mitad del cuerpo se la esta tapando para mi una portada necesita mas no? a mi la portada de lover me parece icónica es como parece un atardecer muy lindo no para mi una portada icónica es bueno, Speak Now es icónica es claramente icónica es como la de Shakira la del primer disco esta esta es el de los ladrones, ves? ahi tiene alta cara de pibita y es medio una verga la portada pero es icónica va a sacar un disco de ex? no, va a sacar otra película de mierda con poco financiamiento esta creo que esta bueno a vos nunca te gustase porque literal solo porque era pobre no me gusta no me gusta porque tiene una cara genérica aburrida y Taylor es el que en todas las canciones dice que es pobre es verdad no lo decimos nosotras, lo dice Taylor bueno esta es es obra de Rihanna we walk we see we did a heart in flame we jump never skin one eso no es Rihanna eso no es Rihanna es a mighty cyrus eso es Rihanna de mighty cyrus yo estuve en The King Florida no te cruzaste por esto con Taylor ah esta es otra que no no se quien es si pensé que le estaba agarrando una apoplejia a Taylor esto es lo que tuvieron en un Lollapalooza me parece y cuando salio el de Lana del Rey le romperon tanto las pelotas para que saquen una segunda versión en la que Lana tuviera un estremillo que dice como louder Lana del Rey no, fit Lana del Rey Plasmore las Mordor no, fit Morlan del Rey entonces yo creo que por eso Post Malone canta al final creo que por eso esta loca tiene la mitad del tema estos son re parecidos a los vestidos que usan Taylor tienen todos la misma onda fuck me, Floria no puede ser fuck en todas las canciones querés que empecemos a tomar cada vez que dice fuck? dale este tiene que ser sobre Matihili habla de drogas y que lo van a arrestar y el otro es demasiado pobre como para comprar drogas se me calla el coso y está todo sucio el piso abajo y la cosa es que igual comimos como unos terribles marranos realmente no nos hablábamos eso cuenta como para mi fue re pete cuando estuvo con ese boludo con Mattie Healy me parecía más piola bueno pero o sea Joe fue una aburrida de mierda y Mattie Healy en un mes le dio más contenido que Joe en 6 años porque era un drogadicto porque era un drogadicto ¿vos viste lo feo que es? es enano es enano es que va a ser king ay es horrible es horrible parece un mono parece un monito acá está lindo ahí está lindo es como que la loca se puso de novia con él y dijo I can fix him sí y no pudo bueno hay una canción que se llama but I can fix him really I can I can fix him es la otra ahora estamos escuchando es tipo el loco que que vive solo pero tiene el colchón en el piso pero con plata bueno es grasa amigo está pelado amigo no estamos ya de por si estamos hostiles estamos discutiendo todo en un volumen altísimo está pelado bueno pero mirá que está viejo está lleno de canas ¿cuántos años tiene? 40 está bien que esté pelado pero ahí está ahí está re bien cuando le queda ¿sabes cuál es su mejor ex? mis padres sí, sí, eso icónico y esta para mí es para Kim Kardashian ¿por qué? ¿en qué momento tiene relación con Kim Kardashian? amor ¿con Kim Kardashian? ¡claro! ¡ah, lo de Kanye! claro, Kim es la que graba la llamada de teléfono soy Guchao ¿no? no es la de recién es literal la de recién Sasha no me jodas es la misma pero no, debe estar corriendo el audio o algo así porque es la misma canción no es el mismo sí, es allá es lo mismo no ¿qué es? y me tratás de pelotudo me tratás de boludo y al final es malo es McWeverly eso también habla de Emily eso también habla de Emily eso también habla de Emily es verdad porque la gente está rave venía en su cumpleaños no, lo dice como al revés como que está actuando de que exo, exo, exo gasip girl igual ella siendo alta es medio cara de pija haciendo esta letra sí, porque supuestamente él tiene alta alta inseguridad de concepto la digan tuitar no sé pero o sea tipo, no se puede quejar de que estaba todo el tiempo drogado si lo conoció así y no pudo yo realmente puedo no dice que la arruinó el verano no arruinó hot girl summer este va a hablar de Travis sí, este es sobre Travis bueno ese va a ser eso lo hizo por el edit de TikTok que termina y va y la abraza cuando sea de campeón me parece que sí estamos en todos los banquitos sí, bien estamos en todos los banquitos sí, ahí está bien, review review ¿qué pensás? bueno no sé como que siento que lo escuché muy pocas veces como para tener una opinión de una la primera vez que escucho un disco me cuesta mucho distinguir las canciones entre sí como que yo escucho y para mí suena todo igual me pasa con con absolutamente todo ¿cuál es tu reseña? ¿qué te pareció? ¿a vos te gustó? sí, me gustó más que Midnight's yo puedo creer que no te guste Midnight's Midnight's es increíble no me imagino o sea desde ya no me va a gustar las otras partes del disco porque va a ser igual porque va a ser igual ya está es como que un disco ya para mí un disco de 15 canciones es muchísimo bien, vamos a llorar la grabación un disco de 15 canciones más que heavy